Hey Yolando, come follow me boy. Ahora yo voy a regastar para que montara las chicas en una moto. Y es una linda Chappie Chappie man. Toda la chica que quiere montar es una Chappie, para montar y vacilar tengo una moto. Toda la chica que quiere montar es una Chappie, para montar y vacilar. Que a toda la chica si le gusta mi Chappie porque dicen que el paseo si le sale gratis en la parte de adelante ya se quiere montar. Porque mi Chappie Chappie se la pone a vacilar y en suuk de su viven gota de mi Chappie. En mi Chappie Chappie tu la quieres vacilar, En mi Chappie Chappie tu las vas a gozar. Porque mi Chappie 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 se quiere montar. Porque mi Chappie Chappie se quiere montar en la parte de adelante se quiere montar! Quienes de uno maduro mira muy especial. En la barra y el caballo digo son sin iguales, por eso es que las guías les te quieren montar. Y mi Chappie Chappie la quieren vacilar. y mi kiapie y a heißas quieren gozar de mi kiapie y Diese queremos vacilar en mi auto kapey ellas quieren patear por todos los desentos ellas quieren vacilar porque mi kiapie y a heißas se la pones a gozar porque mi kiapie y aweisas se la pones a vacilar bájate, sube deOSE, bájate, sube de rajas bájate, sube de rajas porque mi kiapie y a heißas se la pones a gozar porque mi kiapie y a sí la pones a maxilar le meto el cambio, le meto el sol se nota Claudia, también Marisol me pongo el casco que es mi protector Y todas las chicas bailan con mi song Y que Karina no seas atrevida Cuando agarró mi seguro de vida Ella pensaba que eso era mentira Cuando se dio cuenta de mi gasolina Que linda y robusta se encuentra mi chapi Es su monumento cuando está prendida Te digo esta red y te digo todo el día Por eso es que la ya le busca mi chapi Porque mi chapi, chapi, chapi se quiere montar Porque mi chapi, chapi, chapi se quiere montar En la parte de adelante Se quiere montar En la parte de adelante Se quiere montar Bájate, súbete, bójate mi chapi Bájate, súbete, bójate mi chamba Y que mi chapi, chapi le quiere mace Ete chapi, chapi, ella quiere gozar Todas las chicas quieren gozar Es una chapi Para montar y vacilar Tengo una moto Todas las chicas quieren montar Es una chapi Para montar y vacilar A todas las chicas le gusta mi chapi, chapi Porque dicen que el paseo Si le sale gratis En mi chapi, chapi Ellas quieren gozar Porque mi chapi, chapi Sí la faudamos vacilar Que mi chapi, chapi Ellas quieren gozar Sea negra, sea blanca Sea gorda o sea flaca, en mi Chappi Chappi yo la pongo a gozar, sea negra, sea blanca, sea flaca o sea gorda, en mi Chappi Chappi la pongo a amacinar. El Badul, una chica del tránsito me paró mi Chappi. Yo quise hacerle una negociación, tranquila mami que no hay discusión, ella miraba con gran obsesión, y en mi Chappi Chappi terminó el vacilón. Alza la mano nena si te gusta mi Chappi Chappi. Alza la mano nena si te gusta mi Chappi Chappi. Arriba, abajo, brincando, saltando, arriba, abajo, brincando, saltando, arriba, abajo. Subtitulado por Jnkoil